El Maratón de Boston, una de las carreras deportivas más importantes a nivel mundial, ha sido cancelado por la pandemia del COVID-19, informó la Asociación Atlética de Boston. La carrera iba a realizarse el pasado 20 de abril, pero el alcalde de Boston, Martin Walsh, la reprogramó para el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, tras la anulación, la competencia se efectuará hasta el próximo año. Esta es la primera cancelación en sus 124 años de historia, que comenzó desde 1897 y que nunca había sido suspendida, ni por enfermedades ni por guerras mundiales. La competición iba a contar con la presencia de 30.000 personas corriendo en las principales calles de Boston, pero ahora la organización ha ofrecido una experiencia virtual dentro de las mismas fechas, o bien los corredores podrán solicitar su reembolso.